¡Aplausos! Estamos en una decisión muy importante, el próximo 23 de julio todos los españoles y todos los turolenses nos jugamos mucho, tenemos que derogar el sanchismo, tenemos que dejar atrás una etapa negra en la historia de la política española y lo que queremos es que a partir de ahora, a partir del próximo 23 de julio, todos los turolenses voten en torno a un único partido, que es el único partido, el Partido Popular, que puede echar a Pedro Sánchez de la Mocloa para hacer una gestión óptima de todos los recursos, todos los españoles y eso es lo que vamos a contar a la gente, vamos a trabajar para que el próximo 23 de julio, pues el cambio de la Mocloa sea una realidad. Resulta que tampoco tenemos ahora la central técnica de Almorra, pero también en materia de agricultura, que aquí también estamos... Yo quiero pedirle a todos los votantes que los que quieran derogar el sanchismo, que los que quieran que haya un cambio político en España, voten al Partido Popular, porque hay otras formaciones en las que su voto puede no servir para nada, sino todo lo contrario, puede ayudar a que Pedro Sánchez se quede en la Mocloa. Esa es una de las cuestiones más importantes de las que vamos a hablar hoy. Vamos a explicarlo con la ley electoral en la mano, con lo que es el sistema de reparto de escaños. En Teruel, quien quiera derogar el sanchismo solamente tiene un voto que es eficaz, que va a servir para eso, es el del Partido Popular. Yo creo que son importantes. La primera. ¿Qué ojo tuviste en calarla, Luisa? Sí, porque en estas elecciones ha habido un buen resultado. Y son elecciones, siempre que hay unas elecciones, todos decimos que son muy importantes, que son las más importantes, pero quizá en este momento, en los últimos 40 años de democracia, nos estamos jugando algo que parece mentira, pero nos estamos jugando que la democracia en España funcione correctamente. Hace falta un Gobierno que sea capaz de recuperar el espíritu de concordia que nunca debimos de haber perdido, y que el Gobierno de Pedro Sánchez y sus acuerdos con los extremos tanto de Podemos, es decir, el antiguo Partido Comunista, con las propuestas y las recetas trasnochadas del antiguo Partido Comunista, y luego con los independentistas han conseguido... ... y Alberto Muñez dijo. Así que, por mi parte, nada más. Vayamos a la mitad del 13 de julio, lo hagamos con ganas, lo hagamos con fuerza para que, por fin, se produzca el cambio de España. Y ese cambio, lo hagamos con los partidos de la democracia.